Alrededor de unas 200 obras del renombrado pintor holandés Wiesent Van Gogh podrán apreciar los nicaragüenses dicha exposición de pintura con tecnología avanzada denominada Imagen Total. La experiencia audiovisual tiene como sede el costado oeste de la rotonda Jean Paul Jenny de 11 de la mañana a 9 de la noche. Claro, Nicaragua invita a la población a vivir esta experiencia. Usted que está ahí, lo invitamos a que se venga y disfrute una gran experiencia sensorial con las pinturas, el arte de Van Gogh. Esta es una experiencia única donde el binomio perfecto se combina. Arte y tecnología, vengan, disfrutarán al máximo en familia y lo mejor de todo. Con Claro Club tendrán un 30% de descuento hasta el 15 de julio y luego del 15 de julio un 20%. Estaremos aquí hasta el 6 de agosto, así es que planifíquese y tráigase a toda su familia a vivir la experiencia sensorial única en Nicaragua. Claro que sí, a partir de las 11 de la mañana a 9 de la noche de martes a domingo en la carpa frente a Galería. Los esperamos. El costo de los boletos son los siguientes. Tiene un costo de 23 dólares y pueden encontrar descuento en Claro Club. Primera vez que en Nicaragua viene esta exposición con ese binomio tecnología y arte en donde vivirás una experiencia con todos tus sentidos. Les invito a que visiten el museo y posteriormente se queden en los centros de experiencia como es el de Artisur para que exploren su creatividad y disfruten de todo lo que es el arte acá con nosotros. Ustedes por la entrada que pagan tienen obviamente el derecho al museo y posterior o antes de entrar al museo el centro de experiencia que es todas las áreas que tenemos por acá. No tienen ningún costo, es totalmente gratuito una vez que ya entraste al museo. En este evento habrá precios diferenciados para estudiantes y personas de la tercera edad. Dicho evento finaliza este 6 de agosto. Noticias 12, Darlen Tellez.